Top 3 franquicias de apuestas deportivas en España Con la llegada de internet, la casa de apuestas se ha popularizado mucho más. Sin embargo, la emoción de ir a un centro de apuestas no se ha perdido, ya que allí puedes compartir la emoción con otras personas, por lo que las franquicias de apuestas también son muy populares. Hoy te mencionaremos en este video el top 3 de franquicias de apuestas deportivas en España según nuestra opinión. Sportium Esta es una de las marcas de apuestas deportivas más importantes de España. Incluso te ofrece una opción de montar tu propio centro de apuestas. La marca cuenta con cerca de 600 puestos de apuestas distribuidos en toda España. Parte de su popularidad se debe a la facilidad de realizar apuestas. Por ejemplo, puedes encontrar hasta 70 disciplinas deportivas para apostar. Incluso se pueden realizar hasta 100 apuestas por partido. Por otro lado, la franquicia ofrece la posibilidad de realizar pagos con diversos medios de depósito. Y si lo que deseas es tener tu propio centro de apuestas, Sportium pone toda la logística y tecnología para este centro. Codere Codere es la casa de apuestas oficial del Real Madrid. De manera que no es de extrañar que se trate de una de las mejores del mercado español. Se encuentra en funciones desde 1990 y fue la primera empresa española autorizada a realizar apuestas deportivas. Desde este momento no ha dejado de crecer y cada vez son más los lugares donde han llegado sus franquicias. Incluso México y Colombia. Por otro lado, cuenta con una página de apuestas desde el 2014. Puedes hacer una pequeña inversión para poder contar con una franquicia de esta marca. Ofrece servicios para tener salones de juego, salas de apuestas y también terminales, donde las personas pueden ir a realizar una apuesta rápida. Lucia También se puede mencionar a Lucia entre las tres mejores franquicias deportivas de España. Esta cuenta con más de 40 años en el mercado de apuestas y hoy día se encuentra en varios países del mundo, incluyendo España. Además de poder realizar apuestas deportivas en las mejores ligas del mundo, esta empresa también cuenta con casinos y salas de tragamonedas. Sus servicios se encuentran en diversos lugares, como hoteles y tiendas. De manera que se puede asociar a la empresa a una franquicia. Bien sea para tener un salón de apuestas, un salón de juegos o simplemente una terminal. De esta forma se puede llevar la calidad de Lucia a todos los lugares. Conclusión Las apuestas no pasarán de moda, ya que es una manera sencilla de hacer crecer el dinero. Por lo tanto son muchos los lugares donde puedes disfrutar de este entretenimiento e incluso puedes tener tu propia franquicia. Sin embargo debes recordar que este video es solo informativo y de opinión, y no una recomendación. Así nos despedimos y si te ha gustado este video puedes dejarnos tu like o suscribirte a nuestro canal. Hasta luego.